Con una multitudinaria concentración de las bases del Partido Liberal, se realizó el pasado domingo el lanzamiento oficial del doctor Jerry Sabio como precandidato a la alcaldía por parte del Movimiento Nuevo Liberalismo de Gabriela Núñez, quien asegura que apoyará con muchas estrategias para sacar de la crisis económica que atraviesa la ciudad de La Ceiba. Hemos acompañado al liberalismo de nuestro movimiento aquí en la ciudad de La Ceiba y hemos respaldado a nuestros ocho diputados y también a Jerry Sabio para que él se convierta en el próximo alcalde de esta bella ciudad que se encuentra estancada, que se encuentra desolada del turismo que antes vivió y por supuesto que va a requerir un esfuerzo especial por parte del gobierno central a lo cual me ha comprometido. Porque una alcaldía como se encuentra en este momento tan endeudada no puede continuar con la situación porque deja rezagado el desarrollo de este bello puerto de La Ceiba. Que no solo está endeudada sino también tiene pagos atrasados de los salarios de los empleados por más de seis meses, tengo entendido. Y lo más sagrado para un trabajador es su sueldo porque es el sustento de la familia. El precandidato a la alcaldía de la ciudad de La Ceiba, Jerry Sabio, indicó que contará con el apoyo de Gabriela Núñez para sanear las arcas de la alcaldía ceibeña. Conocemos este reto y por eso hemos comprometido a la candidata la cual nos va a venir a apoyar fuertemente con asesorías y personas internacionales que están desde ya preparando un estado financiero para poder entregármelo el día que tomemos posesión este 2018. Es un reto pero nosotros somos gente de reto. No estamos dispuestos a sacar a la alcaldía de La Ceiba adelante con todos ustedes también. Los precandidatos a diputados por el departamento de Atlántida aseguran que continuará realizando trabajos casa a casa en barrios y colonias del departamento. Jerry es una gran persona, una persona que escucha, una persona con buenas intenciones y comprometido con el pueblo. Yo personalmente se lo dije del día que lo empecé a acompañar, Jerry estoy contigo hasta el final porque yo confío en ti, yo confío en que contigo vamos a lograr rescatar esta ciudad. De mi parte yo soy precandidato a diputado, mi compromiso es apoyarlo, apoyar a este alcalde porque la ciudad de La Ceiba sola no puede. Donde la han dejado los gobernantes actuales la tienen por los suelos. Las arcas municipales no pueden con la carga financiera y solo se puede rescatar esta ciudad con el apoyo del Congreso y del Poder Ejecutivo y por eso Gabriela Núñez aquí está siendo presente. Primeramente estamos felices, este gran apoyo que hemos recibido hoy, principalmente nuestra candidata a la presidencia, Gabriela Núñez, nuestro próximo alcalde de La Ceiba, el doctor Jerry Sabio, todos los diputados del departamento, desde la casilla 33 a la 40, hoy ha sido un día muy especial, todo este calor humano que nos dieron ya lo esperábamos porque el trabajo que estamos realizando día a día, barrio a barrio, colonia a colonia, de cada comunidad de La Ceiba, es el trabajo que se ha hecho y se ha visto reflejado este día. Tento porque el día de hoy se ha podido, gracias a Dios, Jerry, hacer su lanzamiento y también dar esa propuesta a La Ceiba. Recordemos que La Ceiba necesita muchas cosas, pero lo que más necesita en este momento es dignidad, lo que más necesita en este momento es alguien que quiera en realidad levantar esta ciudad. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Arno López.